Che, no le quiero sacar tiempo, más tiempo a Tatiana porque me mata. Buen día, Tati. Hola, Tati. ¡Ah! ¡Qué carnaval! ¡Ay, carnaval! ¡Ay, bien! Bueno. Yo me invité al cumpleaños y festejo acá. Está muy bien, le queda muy bien. Hay festejo, lo único que Rinaldi y la Maya no lo están acompañando. Sí, mirá, te va así. Y bueno, porque ellos están ahí, entonces como yo estoy acá solita, dije, bueno, por lo menos me tuneo para la ocasión. Le queda muy bien y se agradece mucho la buena predisposición y la buena onda, ¿eh? Muy bien. Estoy peinado yo. Esto para hacer las noticias, si le parece. La voz me la puedo dejar, pero vamos a ir. Y yo creo, por ahí, sáquese la ver si hay más credibilidad. O sea, si no van a decir esto, todo joda. Aparte, ¡apa! ¡Epa! Ahí se viene la fiesta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Escúcheme. Acá está un clavón y me voy a dejar igual. Me parece muy bien. ¿Ustedes de festejar, ir a fiestas de disfraces, esas cosas, no? Yo soy de festejar. En realidad, que te inviten a una fiesta de disfraces es medio hincha, porque te están condicionando ya, ¿eh? Es un poco, me haces trabajar para la fiesta, no soy muy de la fiesta de disfraces. Pero si me invitan y hay que disfrazarse, vamos disfrazados. Bueno, me parece muy bien, entonces. Me parece. ¿Vamos a poder ir de vacaciones o no? Vamos a ir. Como sea, vamos a ir ya. Están los protocolos. Mucha gente ansiosa. Mira, ahí tenemos imágenes de la playa un poquito. Déjeme decirle primero que quedan cuatro feriados antes de fin de año todavía. Y ya hay gente pensando en ello, porque el primero de diciembre empieza oficialmente la temporada de este año, del primero de diciembre, hasta va, en esta oportunidad, hasta Semana Santa, el 2 de abril, porque buscaron extender la temporada. Y ya son oficiales los protocolos, estas sugerencias de cómo debemos comportarnos en los balnearios. Vamos a compartirlos. Si le parece, tenemos una placa que justamente establece máximo seis personas por carpa y cuatro por sombrilla. Va a haber distanciamiento social entre las carpas y las sombrillas. Los vestuarios son solo para cambiarse y puede entrar un 50% de aforo de la capacidad habitual. Hay que usar tapabocas en los espacios comunes. Ari, tenemos más información. A ver la próxima placa. Tenemos otra placa de cómo sigue. Ahí está. Las duchas al aire libre, biletas hasta el 50% de su capacidad, lo mismo que los restaurantes. Esto es para la temporada turística para el verano en la costa, en esta oportunidad. Y hay otras sugerencias también que invitan a cumplir, que después en cada distrito se verá. Por ejemplo, que en los estacionamientos se deje una línea entre auto y auto. ¿Vio con lo difícil que es conseguir no te estacionar cuando uno está de vacaciones? Bueno, sugerir una línea libre para justamente no generar tumulto. Después, las cuestiones que ya estamos acostumbrados, por supuesto, mantener la distancia, uso de tapabocas que ahí decía también. Bueno, las cositas que fuimos aprendiendo este año, higienizarse constantemente. Los tachos, por ejemplo, los tachos de basura, no pueden ser de los que se levantan con la mano. Tienen que ser o con el pie o directamente de boca ancha sin tapa. Pero la idea es evitar el contacto lo máximo posible. Así que estas son algunas de las novedades. Ojo que no van a haber bebederos en las playas ni en los espacios públicos. Y las zonas de juegos infantiles tienen que estar habilitadas solo si pueden ser constantemente limpiadas y desinfectadas. Si no, hay que dejar esas zonas cerradas. Tati, ¿cuánto cuesta ir a la plaza? Ay, qué miedito. Ay, qué miedito. Bueno, le voy a decir primero cuánto le va a salir ir hasta allá. Porque se viene un 25%. Hay un relevamiento realizado con un 25% de aumento si usted va con su auto. Se calculó con un auto mediano de gasto normal que esté yendo a 120 kilómetros por hora. Y de peajes, ¿sí? De peajes tiene 306 pesos si no aumentaron. ¿Esto es a Mar del Plata? Lo mismo que el año pasado, a Mar del Plata, sí. Si no aumentaron, son 306 pesos. Pero de nafta, atención, porque el mismo vehículo que el año pasado tenía 1.700 pesos, este año tiene 2.138 pesos. A hoy, si no vuelve a aumentar la nafta y si no vuelven a aumentar los peajes, el costo para ir a Mar del Plata en un vehículo normal que esté yendo a unos 120 kilómetros por hora es de 2.444 pesos. Un aumento del 25%, Ari, en el traslado particular. Bien. Y una vez que estás allá, ¿qué hacemos? Dormimos en el auto, me parece. Bueno, una vez que estás allá, una vez que estás allá, hay bastante dispersión de precios en lo que tiene que ver con los alquileres. Tenés de todo tipo. Esto lo venimos charlando. Pero en esta oportunidad hicimos un relevamiento de cuánto vas a pagar por las carpas o las sombrillas. Ya que tenés a disposición el protocolo de las playas, vamos a ver cuánto sale una carpa para la temporada. Este es un relevamiento que incluye toda la línea de playa de Mar del Plata, en el caso de carpas. El mes de enero tenés carpas desde 45.000 pesos a 85.000 pesos. Pero te la venden. En febrero, 50.000. Si te vas de campamento, te quedas ahí. Por eso, ¿qué es algo así? No alquilas departamento, te quedas viviendo en la playa. Porque acordate que harás seis personas máximo. Y la temporada de 100.000 a 125.000 pesos. ¿Qué pasa con las sombrillas, Ari? Mirá. ¿Qué pasa? En este caso, el relevamiento que te vamos a mostrar es de playa grande. Así que seguramente consigas algunas más baratas, pero esta sirve para mostrar como ejemplo. Enero, la sombrilla, 70.000 pesos. Febrero, 55.000. Y la temporada, 105.000 pesos. Acordate que las sombrillas son para cuatro personas. Ojo que se pueden alquilar por día. Si vos querés alquilar por día, no querés alquilar para toda la quincena o para todo el mes, querés alquilar los días que vas, tenés carpas y sombrillas que van de los 2.000 a los 4.500 pesos según donde estés alquilando. ¿Qué? Bueno, depende de dónde la quieras. Cuatro lucas y media, una sombrilla. Voy con un paraguas, te digo. ¿Sí? No, tal vez una carpa. Tal vez cuatro y medio, una carpa. Vos podés alquilar por día, carpa o sombrilla. Y según la ubicación, viste que hay bañarios más caros, bañarios más económicos. También tenés la opción de ir al bañario público y llevar tu propia sombrilla, instalarte ahí en la mitad del mar. En cualquier bañario en la línea de la playa cerca del mar, vos podés ir clavar tu sombrilla y chau ahí en Mar del Plata. No, no, no sé. Por eso... Hay algunos muy particulares, algunos muy específicos que no te permiten que intentan echarte, pero la verdad es que la ley dice que uno en la zona cerca del mar no es propiedad del bañario y que uno ahí puede instalarse. Bueno, de hecho, en el hotel provincial, vos tenés el hotel provincial, la pileta, la playa del hotel provincial y después la playa, sería playa pública. La playa pública, por eso digo, ahí hay una línea. Lo que pasa que por ahí hay lugares que en la playa pública tenés que clavar la sombrilla entre las olas. Claro, claro. Entonces se complica un poco. La verdad. Bueno, lo mismo pasa en el otro. No, lo que pasa también en algunos de esos lugares es que no hay acceso. No tenés acceso para el público, el acceso entre el bañario y te dicen, no, el bañario es privado, no puede pasar por acá. Yo cuando era mucho más chico que iba, he ido hacia Mar del Plata de amigos. Otra técnica es detectar a algún amigo o amiga que esté con la familia y tengan carpa. Y te le caes todos los días, todos los días. Hola, ¿podemos dejar las ojotas? Y el padre generalmente es buena onda. Che, ¿quieren comer? Bueno, y así uno se cae un mes seguido hasta que después no sé por qué te mira el padre con mala cara porque era tan simpático al principio. Pero es una técnica. Lo que pasa es que este año eso va a ser difícil por la capacidad máxima de ocupación que es de hasta seis personas. Nos turnamos, nos quedamos en la punta y vamos yendo de a un amigo un ratito. Ah, perfecto. ¿Se respetará a las seis personas? ¿Se respetará a las seis personas o será por un ratito y después? Que sea lo que Dios quiera. Depende de la gente, ¿no? Y todo va a depender de cuánto de la gente se apela mucho a la responsabilidad individual, pero también va a depender de los organismos de control que estén implementados en las playas. Los bañeros no van a querer que la gente se enoje, los bañeros no van a querer que los clientes se enojen, pero si hay organismos de control en las playas que impongan sanciones, se va a tener que controlar. Tati, lo que sí es, ahora hablando seriamente, todas las autoridades y todos los que habitamos esta tierra, tenemos que pensar cómo uno se va de vacaciones sin que después reviente todo como reventó en Europa, ¿no? Porque el verano todo lindo, un buen clima, no tan propicio para tanta infección. Y a la vuelta tenés este tema de que tenés, no sé, 80.000 casos, 120.000 casos. ¿Cómo hacemos para que no nos suceda eso en marzo, abril? Eso más que nada. Tenemos que apelar a la responsabilidad individual, cuidarnos entre todos muchísimo. Estamos, por supuesto, esperando la llegada de la vacuna y que esto nos ayude, pero no confiarnos. La verdad es que no podemos confiarnos. Exactamente. Bueno, trabajar, como dijo el doctor Stoll, imaginándonos que la vacuna no va a estar y cuando venga la vacuna, bienvenida sea desde ya. Bienvenida sea. Bueno, Tati, mañana hablamos de todo lo que te preguntan los jubilados, que son un montón de cosas y mañana vamos a dedicar la mañana a ellos, si te parece. Ay, sí. Mañana, consultorio de jubilados, ahí tienen, ¿eh? Arroba QM guión bajo C9. Les respondemos todas las consultas que tengan sobre el nuevo esquema de jubilaciones. Así que manden sus preguntas a la red del canal, a la mía también. Pueden escribirnos y vamos a responder todo lo necesario. Bueno, perfecto. Y te extiendo la invitación acá, los chicos no van a poder venir. Dicen que ellos no vienen a Las Toninas, así que está la casa abierta, porque Rinaldi parece que se va afuera. Es más de Cariló, otros lugares. Más para allá. Avísame qué semana me toca. Yo estoy en Las Toninas, olvídate. Abril. Abril. Tienes que limpiar la casa. Llegó, Lidormito. Muy bien. Bueno, la semana que quiera, ¿eh? Y Maya, bueno, está pensando irse a tierras orientales. Así que bueno. Me gusta. No puede. Es así. Bueno, Tati, gracias. Te mando un beso. En Las Toninas. En Las Toninas nos vemos. Chau, hasta mañana. Chau.